Amigos, ¿cómo están? Soy Gustavo González y aquí en el Centro Cultural me he vuelto a encontrar con un amigo de mi promoción, Miguel Arias, Calzada, ¿no? El Miguelito, todo el mundo lo quiere mucho y en especial nosotros que lo conocemos más desde cuando éramos estudiantes, ¿no? ¿Cómo estás Miguelito? Bien, bien Gustavo, contento de compartir contigo las aulas nuevamente y esta vez acá en el Centro Cultural nos enseñando a alumnos para que puedan postular y puedan ingresar, buscar el ingreso a Biazap. Sí, gracias, nos hemos encontrado en nuestra labor ahora de docentes, somos tutores de los chicos que se están preparando para Biazap, de acá de Lima y es un gusto pues compartir conmigo, ¿no? Y así otra vez lo veo y recuerdo tanto tiempo, ¿no? Hemos estudiado por lo menos cinco años, hemos estudiado viéndonos casi todos los días, entonces queda así como una hermandad, una familiaridad, ¿no? Cada vez que nos vemos, ¿no? Y aparte de eso, pues yo lo admiro mucho, es un gran artista. Ya desde que entró a Biazap, él dibujaba muy pero muy bien, ¿no? Y recuerdas ese tiempo, ¿no? Es un ejemplo para todos nosotros. Bueno, no hay que decir daño. Mejor no, pero hace mucho tiempo, sí. Fue un buen grupo, ¿no? Fue un buen, bonito grupo que postulamos, ingresamos en este año. Y si me acuerdo, claro, claro, muy buenos dibujantes, buenos talentos que hubo en esta época, podemos mencionar algunos, ¿no? O sea, este, David Pizarro, Cecilia Collazo, como pintaba, Miguel Cáceres, Miguel Cáceres, Miguel Cáceres, Nelson Calón, Carlos, Gustavo González, ¿no? O sea, un buen grupo que se notaba ya el trabajo y mucho, sobre todo, mucha dedicación, a diferencia de ahora, ¿no? A diferencia de ahora, yo lo que recuerdo, lo que rescato, por ejemplo, yo hoy, íbamos pues a 8 de la mañana y salíamos 9 de la noche. Ah, el horario era distinto. Era distinto. Trabajábamos muchas más horas, 8 de la mañana, 9 de la noche, lunes a viernes, y los sábados, porque usted nos tocaba algunos cursos, ¿no? Sí. La mañana. Hola. Creo que eso, eso nos ayudó mucho. A mí me gustó mucho el taller de dibujo, porque trabajamos todos los días, de 6 a 9, 19 de la noche, y me marcó bastante. Ah, este, tener a, tuve la suerte de tener a Joel Meneses como profesor, ¿eh? Pues, profesor de dibujo bien, como que despertó aún más en mi deseo, ¿no? Ahora, he visto un grave problema actualmente. En algunas escuelas, academias, conocidísimas, las horas de dibujo han bajado muchísimo, a dos horas, clases virtuales, o sea, no usan model, y se ve un desmergo de la calidad educativa en base al dibujo. Nosotros somos profesores de dibujo. ¿Te has dado cuenta de ese grave problema en las generaciones de artistas visuales a mediano plazo? Sí, es un problema que al principio no lo sienten cuando son alumnos, pero después, cuando ya, por ejemplo, acaban sus institutos y sus academias, y uno quiere analizar sus obras, ¿no? Se da cuenta de los errores graves, a veces, de dibujos, tan solo dibujos. Te das cuenta, fácil, ¿no? Hay dibujos que tú ves, ¿no? O ves que juegan sus dibujos en internet, o buscas sus obras, y te das cuenta, pues, ¿no? Que no hay una estructura, no hay un fundamento que tú puedas analizar y puedas aclararlo, ¿no? Hay simplemente efectos, que al loco lo engañan un poco, pero digamos, al que dibuja, a un conocedor, digamos, a un... ¿Han visto esa risa? Bueno, en su labor de docente, él es una persona seria. Miguel es muy seria, pero tiene un sentido del humor especial, en donde a veces no sabes cuando está bromeando, es muy especial ese sentido del humor. Tiene mucho sentido del humor, eso es lo que lo hace una persona muy encantadora, entrañable. Lo digo porque es mi amigo, ¿no? Yo lo conozco bien, como si te digo. Y, bueno, me da mucho gusto haberlo reencontrado aquí, ¿no? Dime, ¿qué es el dibujo para ti? O sea, como mensaje, ¿qué es el dibujo para ti? Bueno, ahora, con los años, con la poca experiencia que tengo, para mí ya ha cambiado totalmente. Inclusive, el hecho, yo soy, estudiamos pintura, el hecho de pintar, para mí ahora, al solamente agarrar la paleta y los pinceles, el sentido que tiene para mí pintar es distinto a lo que yo antes pensaba, ¿no? Porque me dices, dibujo, para mí es total expresión, ¿no? Un dibujo para mí es total expresión. O sea, tratar de sacar algún contenido mío, alguna forma de expresarme con líneas, con sombras. Hay momentos en que quiero hacer líneas, hay momentos en que quiero hacer sombras. Hay momentos en que simplemente quiero grabatear. Es como jugar, ¿no? Es un instrumento que tú juegas, no importa lo que tengas a la mano, pero que tiene peor más como papel, ¿no? Eso, este, ahora lo siento, no sé si esto te lo estoy viendo. Pero es una frase poderosa, ¿no? Es total expresión, ¿no? Se me queda grabado eso y es muy cierto, ¿no? Es muy cierto. Denle valor al dibujo, hasta el resto de sus vidas, ¿no? Es un arte en sí mismo, no es un proyecto solamente. Bueno, Miguel, no te puedo quitar el pingo porque estamos en el break y tenemos que regresar a la clase, ¿no? Es una labor bien intensa, la de CEPRE, se llama, ¿no? CEPRE Bellacar. Entonces, hay que hacer un reto. A ver cuántos chicos metemos en la escuela. Ya, ya. Ya, pues que propon, a ver, el que pierde, ¿qué paga? Ya, el que pierde pagaré una cena, pues. Una cena, ya. Acuérdense que comemos bastante. Acuérdense que nosotros comemos bastante. No, y después haremos una segunda parte, pues, porque tengo que contarles que trabajamos juntos. También, pero ya hay un taller y hoy en día. Lo que dio que plaza. Ah, también, claro. La feria en hogares. Claro. Uy, cuantas cosas. Pero para eso necesitaremos un recorrido como de media hora. Claro. La época, brava, ¿no? Bueno, por último, estamos acá en la galería del Centro Cultural de Bellas Artes. Una exposición de docentes. Y conmemorativa también. Haciendo el recuerdo un poco triste de que se nos fue el profesor Wilberto Pizcoya. Pizcoya, que era de la dirección, ¿no? Y se leció este año, felizamente. Pero bien su obra, que yo soy muy recordado y querido el profesor, ¿no? Pero estaba, estuvo enfermo los últimos años, ¿no? Con una obra simbólica. Miren qué elegancia, ¿no? Y el color, qué dominio de una técnica que persistió durante décadas en lo suyo. No fue cambiando. Y eso es valioso porque se logra una potencia, ¿no? En el mensaje. Bueno, se nos fue el profesor Pizcoya. Entonces, gracias por la primera entrevista. Prometido para otra más larga. Y contar anécdotas. Pero para que te conozcas, tengo los amigos de mi canal, en mi red. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Ya, hay una foto. Gracias.